Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el proyecto de hoy vamos a crear un dispositivo que es capaz de medir la temperatura de un circuito o instrumento electrónico. Y al exceder cierto valor de la temperatura, vas a desconectarlo para protegerlo para que no se queme. Eso lo vamos a hacer con este módulo KY-013, que es un termistor del tipo NTC. Vamos a poder conectar un equipo electrónico con este módulo relay y cuando se produzca un exceso de temperatura, lo va a desactivar y lo va a apagar. También vamos a utilizar este circuito impreso, donde vamos a montar todos los componentes electrónicos y nos va a facilitar mucho el trabajo de ensamblado. Veremos el armado del circuito, el código fuente y finalmente vamos a testear cómo funciona este dispositivo. Entonces, vamos a ver cómo se hace paso a paso. PCBWay te invita a su sexto concurso de diseño electrónico y mecánico. Puedes unirte al enlace que te dejaré en la descripción del video. Desde el 1 de septiembre de 2023 al 15 de enero de 2024. Para mis circuitos impresos, yo elijo PCBWay. Componentes electrónicos. Un Arduino Nano. Un display OLED SH1106. Cables Dupont. Pines hembra. Un módulo KY-013. Un PCB. Un módulo Relay. Un Zocaloc para el Arduino Nano. Vamos a ver ahora el ensamblado de este circuito. Vamos a colocar el Arduino Nano en esta posición, en el Zocaloc. Simplemente lo insertamos. A continuación, este display que va a ir aquí. Después, el módulo KY-013, que lo vamos a poner en el pin analógico A0. Si ustedes ven acá, tiene una S, eso quiere decir Signal. Ahí es donde vamos a conectar el pin A0. El pin del medio es 5 voltios y el otro pin es negativo. Como están viendo ahí, así iría. Ahora nos toca colocar el módulo Relay. El cual, el cable verde. Seguimos por aquí. Va a Signal. O sea que lo vamos a conectar en el pin digital número 4. Después, el cable del medio. No creo que lo vayan a ver. Es positivo. Que es el cable azul. Ahí conectado a 5 voltios. Y este cable violeta. Es negativo. Y así de simple, tendríamos conectado todo el circuito. Para poder testearlo. Si ustedes no tuvieran el PCB, también lo pueden montar fácilmente en un Arduino Uno. Simplemente respetando estas conexiones. Como pueden ver, acá tenemos el módulo Relay. El cual va a ir conectado al pin número 4. Este pin de salida. Después, lo debemos alimentar a 5 voltios. Y también a GND. El módulo KY-013. Tiene que ir conectado a 5 voltios. El pin de salida. Tiene que ir al pin analógico A0. Y GND con GND. El display. Tenemos que conectar a GND. VCC puede ir conectado a 5 voltios. O a 3,3. Ya que este módulo soporta ambos voltajes. El pin SSL. Va a ir conectado al pin analógico A5. Y el pin SDA. Al pin analógico A4. Como pueden ver, las conexiones son bastante simples. Ya tenemos montado todo el circuito. Así que nos toca probarlo. Como pueden ver, acá tenemos este termistor. El módulo KY-013. Con el display y el Arduino. Y la primera prueba lo voy a hacer con un diodo LED. Que están viendo ahí. Para que vean qué sucede cuando toco este termistor. Recuerden que es del tipo NTC. Y de esa manera van a notar que al principio se va a encender. Pero después cuando exceda el umbral de los 30 grados. Se va a apagar. Ese valor lo he puesto como para prueba. Seguramente para un circuito electrónico sería mucho mayor. Así que voy a proceder a energizar el circuito. Y vamos a probar cómo funciona. Bueno, ahí tenemos una temperatura de unos 24 grados. Vamos a ver qué sucede cuando toco el termistor. Van a notar que sube la temperatura y se apagó el diodo LED. Cuando caiga de 30 grados debería encenderse de vuelta. Y así es. Probemos de vuelta. Suelto. Y debería encenderse. Perfecto. Voy a conectar el módulo relay. Como pueden ver se activó ya que la temperatura en este momento es menor a 30 grados. Ahí se desactivó excediendo los 30 grados. Con eso desactivamos cualquier circuito electrónico. Lo apagamos directamente. Y cuando vuelva a valores normales debería volver a encenderse. Aunque también lo podemos programar para cuando exceda no se vuelva a encender hasta que revisemos que esté todo bien. Se pueden observar que se volvió a activar el módulo relay. Como pueden ver el circuito funciona bastante bien. Aunque también podríamos agregar un buzzer para que nos advierta de que hubo un corte de energía. Sería una opción también. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si es así, les agradecería que dejen un comentario en el video. Que le den like, que lo compartan. Suscríbanse al canal y al hacerlo no se olviden de marcar la campaña de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que hago un nuevo video tutorial. Nos estaremos viendo pronto con más proyectos de electrónica y robótica. Si lo que buscas es hacer un buen trabajo de fin de curso. Un proyecto laboral. Aprender electrónica. Programar microcontroladores y arduino. Armar placas de circuitos. Suscríbete a mi canal CarlosVolTutoriales. Donde te ayudaré a realizar y crear proyectos de Electrónica. Robótica. Internet de las cosas. Control de luces por Bluetooth e infrarrojo. Te guiaré paso a paso para que puedas concretarlos. Tu futuro está en tus manos. No te pierdas la oportunidad de aprender lo último en tecnología. De una manera simple y didáctica. Suscríbete y recibe tutoriales totalmente gratis y en tu idioma. No te pierdas esta oportunidad de aprender. Sígueme en mis redes sociales.